¿Sigue con la idea de demandar a Javier? ¿Y tú? Tú definitivamente te vas a hacer cargo de eso, ¿no? Pilar, Rebeca es mi abogado personal. Y justamente ella tiene a cargo de esos asuntos. Javier no es un ladrón. Javier nunca le ha robado un dólar a nadie. Pilar, lo mejor que podríamos hacer es decirnos de aquí... Suéltame. Don Renato. No, usted está hablando de perjudicar a mi familia. Javier es inocente. Javier siempre fue una persona leal con usted. Pilar, yo no voy a discutir ese asunto contigo. Deja que los abogados se entiendan. Nos vemos pronto, con permiso. ¿Qué significa esto? ¿Hace cuánto estás planeando perjudicar a mi familia? ¿A eso volviste? Pilar, de verdad, creo que lo mejor... ¡Suéltame! Y sale aquí. Rebeca y yo tenemos una conversación muy seria. Fuera de aquí. Empieza a explicarme qué está pasando aquí. ¡Ahora! ¿Qué es este lugar, Carola? La nueva casa de Leonardo. ¿Qué? No me mires así. Fue papá el que decidió por alguna razón traer a Leonardo aquí. No hay que sacarlo de este sitio tan deprimente lo antes posible. Encárgate tú de eso. Papá te escucha a ti, en cambio a mí no me pone ni atención. Vamos. Carola. Estoy esperando, Rebeca. Quiero que me expliques por qué odias tanto a Javier. Javier no es la persona que tú crees. Por el contrario, Pilar, es un ladrón. Rebeca, tú y yo sabemos que eso no es cierto. Javier, jamás... Deja de defenderlo, ya. Aquí lo único que vas a hacer es hundirte más. Pilar, Javier no es el hombre que tú crees. Javier es la persona que manda los e-mails a Diego. Él me lo confesó. Muy bien. Ahí tiene la autorización firmada por mi papá para poder sacar a Leonardo de este lugar un par de horas. Don Renato nunca antes había hecho algo así. Siempre hay una primera vez, doctor. ¿Pero por qué no vino él mismo en persona o llamó por teléfono? ¿Por qué no? Para eso mando esa carta. Así que si nos permite, vamos a ir ahorita mismo a buscar a Leonardo. Bueno, sí es cierto que don Renato autorizó la salida del paciente. Vamos a corroborarlo. No le molesta que lo llame, ¿verdad? Usted evidentemente no conoce a mi papá, ¿no? ¿Cómo cree que se va a poner cuando usted le interrumpa la reunión tan importante en la que se encuentra? Llámelo, llámelo si quiere. ¿O es que usted está insinuando que mi hermana y yo estamos diciendo mentiras? ¿Es eso? No, no, para nada, por favor. A ver, usted sabe que Leonardo es mi cuñado, ¿cierto? ¿Cómo cree que se va a poner mi papá cuando sepa que usted me está poniendo todos estos problemas? O peor, cuando sepa que usted está dudando de mi palabra. Bueno, la verdad yo no quise... Es que... Yo no le veo ningún inconveniente a que nosotras saquemos un par de horas a Leonardo de este sitio. Vamos a hacer una cosa. Usted, dígame en qué habitación se encuentra y terminemos de una vez con todo este incidente tan desagradable. ¿Le parece? No, 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 eso no es cierto. Tú le estás diciendo para quitarte responsabilidad. Ese teléfono yo lo vi. Ese teléfono lo puso Javier en mi cartera solo por vengarse de mí. Me quedé con su trabajo, Pilar. Pilar, él me lo confesó. Además, me dijo que Diego no era su hijo. No, eso no es cierto. Yo jamás lo engañé con Ricardo Medina. Nunca, nunca, nunca. Lo sé, lo sé, lo sé, Pilar, cálmate. Cálmate, yo sé que tú serías incapaz de mentir en algo así. Pero bueno, Javier cree que Diego no es su hijo y por eso decidió castigarlo de esa manera. Dice que cada vez que lo mira a la cara, se acuerda de tu supuesta infidelidad. Pilar, ¿por qué no se han hecho un examen de ADN? Eso podría resolver toda esta situación y de una vez y por todas. Javier no quiere. Él nunca ha querido hacerlo. Claro, porque si descubre que ha estado equivocado, tendría que reconocer su error. Y eso él jamás lo haría. Es demasiado vanidoso. A Javier le conviene seguir creyéndose su propia mentira, Pilar. No quiero volver a hablar nunca más de ese tema, ¿oíste? Pilar, algo tenemos que hacer. Javier ha estado haciendo algo terrible y es con su propio hijo. Nosotros no podemos permitir que... No vuelvas a intervenir en cosas de la familia. No quiero volverte a ver en mi casa. Pilar, agarra tus cosas y desaparece de mi vida para ti. Pilar, hay alguien en tu casa, por favor. Hoy mismo sacas tus cosas de mi casa. No te quiero volver a ver, ¿me oíste? No te quiero volver a ver nunca. Pilar. ¿Qué pasó? ¿Le dije la verdad? Solo que Pilar no la quiere aceptar y... Han sido tantos años de mentiras que... Ya no sabe vivir de otra manera. Tranquilo. Tranquilo, Leonardo. Te vamos a sacar de aquí un rato. ¿Ya viste quién vino conmigo? Tranquilo. Tranquilo. Perdóname. Perdóname por haberte dejado. Perdóname. Carola, gracias. Gracias por haberme traído. Yo necesitaba ver esto con mis propios ojos. Gracias a ti por haberme ayudado con ese tipo. ¿Estamos juntas en esto? Sí, así parece. No sabes lo tranquila que eso me pone. Te voy a sacar de aquí más rápido de lo que tú crees. Hoy mismo voy a hablar con papá. Bueno, ya, vamos. En el carro siguen hablando, ¿sí? ¿De dónde se supone que vamos a ver los tres? Ajá y Alía. Nos dice 24 horas para salir. Muy bien, ya se cumplió el plazo. Me voy. Yo le dije eso a Hilda, no a ti. Mamá, Hilda es mi esposa. De ahora en adelante nuestra vida es de a dos. O nos quedamos juntos o nos vamos a ambos. ¿Vas a dejar que me vaya?